¡Pelotón! ¡Firmes! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Pelotón! ¡Firmes! Y compártelo con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con tu abuela, con tu perro, con tu tatarabuela, con quien tú quieras El trucazo va así Borras, vas a aplicaciones y entras al Free Fire y borras lo que es datos del Free Fire y lo dejas en cero O sea, eliminar caché o borrar datos y dejas el Free Fire en cero Luego vuelves a entrar y todo va a estar como si no hubieras entrado nunca O sea, como si fuera la primera vez que estuvieras entrando al Free Fire Como aparece aquí en la ruleta que te explica que los tokens, que no sé qué chucha madre más Y todo eso Luego Ya, la verdad que no sé si es suerte No sé si el tío Garen estará de buena onda conmigo Y espero que esté de buena onda con ustedes también cuando tiren la ruleta Porque la verdad, tal vez, tal vez me hubiera salido a la primera con un ticket de diamante Pero yo la verdad no me la he jugado Y he tirado 10 tickets Y la verdad, cuando me ha salido, la verdad, cuando me ha salido Yo creía que iba a ser un pinche conejo Un pinche conejo rojado Pero pow, me ha salido lo que es el skin este del pretoriano La verdad que te juro que este legionario, el paquete legionario Que se me lengua la traba, se me traba la lengua Pero la verdad que me he quedado sin palabras Me he quedado súper loco Que no me la creía Pero si te sirve, si te sirve el trucazo este que te digo Que bores los datos de Free Fire y vuelvas a entrar Si te sirve, deja tu likeazo Por favor, compártelo Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal Espero que te sirve este trucazo La verdad que no sé si será trucazo o será suerte Pero les invito a que suscriban a mi canal Que activen la campanita Y suerte para todos La verdad que siempre estoy regalando pases élites O regalos en los comentarios Dejen su ID Y digan yo participo Y la verdad voy a estar atento a los comentarios Dejando corazoncitos, compartiéndolo También hay un grupo de Whatsapp Para los que quieran pertenecer a mi grupo de Whatsapp Y también necesito gente de la región sur Para hacer un videito instalada privada por favor Dejen su likeazo, compartan y suscríbanse por favor Gracias, suerte para todos Suerte, suerte